Antes del accidente, entrenaba karate con mis hermanos, participábamos en torneos, no puedo hacer nada de eso. La compañía no quiso hacerse responsables, tuvimos que llamar a Ginarte. Me gusta la representación de Ginarte porque son cordiales, me ayudaron con los doctores, espero recuperarme más pronto y vivir la vida un poquito como era antes.